Hoy estoy ofendido, donde estrellas al marzo Oye bien lo que te digo, deseas no haber nacido al hacer comparación Él tendrá como castigo, que al sentirse más querido, va a salir de una traición Hay un bicho conocido, que se roba a un buen amigo, por traidor y por caballo Que bueno que era mi amigo, porque así será el testigo de lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo, porque vas a traicionarte como a mi me traicionaste Que bueno ya no crea mi amigo, porque cuando esté contigo vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido, que aunque él me copie el estilo, yo sigo siendo el maestro Que bueno que era mi amigo, porque así será el testigo de lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo, porque vas a traicionarte como a mi me traicionaste Que bueno que era mi amigo, porque así será el testigo de lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo, que aunque él me copie el estilo, yo sigo siendo el maestro Y yo sigo siendo el me traicionaste como a mi me traicionaste sois Y yo sigo siendo el maestro